Vamos con este tema, me decíamos, a ver de mañana, ¿eh, va? ¡Vá a terminar! ¡Vá a terminar con su corazón! Esa montaña que va, cruzando el río sin ser, la tarde mañana que acaba, como mi amor no hay. ¡Vá a terminar! Toma el río sin ser, la tarde mañana que acaba, todo mi amor y una venta, todo mi amor y una vete, todo mi amor. ¡Azán de querer! ¡Verdad mío sin no estar! ¡No digáis que no estoy! Y ya vas a tener que recordar Que esa montaña que da Un santo río sin ser Que la tarde mañana te daba Todo mi amor de una vez 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 Solo que el desvelar se me olvidó Apenas fue el soportar esta gloria Me llamó Corazón Y este cielo con tu roce de su piel Subí un beso de instrucción me arreglaba el ser Y sigo así El sol, el corazón Somos un tiempo sin pensar Adivinios en fe Y me dirijo a la orilla del mundo Para olvidar, para escapar Por vir a caixa Por vir a caixa Por vir a caixa My corazón Por vir a caixa Por vir a caixa Soy yo, soy yo Paso los dos tiempos sin pensar, alivio vicente Y me dirijo a la bolicia del mundo, para olvidar, para escapar Volviendo a casa, volviendo a casa, es corazón Volviendo a casa, volviendo a casa, es corazón 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 Un poco mas de retorno de mi voz acá, muchas gracias Muchísimas gracias, un placer, me voy a tirar todo por acá El salón porredor, el lugar legendario ¡Y! ¡Y! ¡Ay! ¡Toma!